La Corporación Ferroviaria de China ha anunciado que el primer tren de mercancías procedente de Reino Unido ha llegado ya a la ciudad oriental china de Yiwu. El tren procedente de Londres viajó más de 12.000 kilómetros durante 19 días y pasó por 7 naciones. La ciudad de Yiwu es un importante eje de las ventas al por mayor de pequeños productos de consumo. La capital británica es la decimoquinta ciudad en Europa en sumarse a la red de servicios ferroviarios de mercancías desde y hacia China. El primer tren de mercancías chino con destino a Reino Unido llegó a Londres en enero. Este servicio se implementó con el objetivo de fortalecer los lazos comerciales en el marco de la Iniciativa China de la Franja y la Ruta. El país asiático dispone actualmente de servicios de trenes de mercancías a 28 ciudades europeas. Desde marzo de 2011 se han realizado más de 3.500 viajes, cifra que ascenderá hasta 5.000 para el año 2020. Este tren de mercancías es un reflejo de los alcances en el sector comercial y uno de los logros de la Iniciativa China de la Franja y la Ruta. Nuestras arduas labores sirvieron para consolidar todos estos avances. El uso de trenes de mercancías garantiza la llegada de los productos cada semana, en lugar de que estos corran altos riesgos en un almacén, a la espera de un contenedor que arribará en siete semanas. Para muchos de los clientes que trabajan con productos de valor elevado, estos servicios suponen el trabajo de su capital. ¡Gracias!